Cine Madre Cabrini les importa, hoy lunes, cine de acción, en un doble programa... Fuera del ayer, me vas a encontrar, una vuelta más su... Vamos a pegar... No, no me verás brillar, estrella nunca fui, tan solo... Tengo voz y quiero andar... No, yo no quiero triunfar... Si no hay a quien vencer, tan solo... Quiero andar y siempre andar... No, yo no quiero triunfar... 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 No, yo no quiero triunfar...